Vamos con el Kitu, Kitu, bienvenido. Fue una noche perfecta hoy, lo habían soñado así. La final de la etapa, vamos a la Copa Libertadores el próximo año, así que estamos contentos. También hoy marcaste tu familia presente acá, el reconocimiento por los 300 partidos y ganar la etapa, todo redondo. Sí, a veces se dan estas cosas lindas y hay que disfrutarlas, no son muchos los buenos momentos, así que nosotros estamos contentos por eso. Hubo muchas críticas en las últimas semanas, pero consiguen el objetivo. ¿Critica de quién? ¿De la hinchada en general, las exigencias? No, no, la hinchada de Barcelona es exigente siempre, pero nosotros no escuchamos lo que digan de afuera, sabemos el grupo que tenemos, lo que hemos conseguido y estamos tranquilos. Kitu, bueno estar en la final de este año y también en la Copa Libertadores del próximo. Ojalá que no haya final, después veremos para qué estamos. ¿La dedicatoria de la familia que está acá? Siempre la familia, mis amigos y la familia que está en Argentina y bueno, a toda la gente. Gracias Kitu. Vale, gracias. Ahí estaba, si quieren festejar también es entendible el capitán. Gracias. 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 Gracias.